Vamos a pasar ahora en vivo hasta la Ciudad de México, a la corte, donde acaba de empezar la bronca legal entre Luis Miguel y Alejandro Fernández. Así es, señores, ya tenemos a nuestra reportera Elizabeth Curiel con todos los detalles y lo que dijo el abogado del potrillo, que ayer anunciaron, Raúl, que comenzaba esta batalla legal por supuestamente Luis Miguel recibir un adelantado de dinero para la gira y no cumplir todavía con lo que está establecido, me imagino, en estas negociaciones. Lili, ¿tú sabes qué es esta gira? Están hablando de ella hace dos años, trataron de conseguir muchos sponsors, pero nunca se llegó a materializar. Bueno, aquí tenemos a Elizabeth para que nos cuente. Ahora tenemos a... Pero esto no es ahora, sino que es... Lleva rato. Hace años que llevan trabajando en esto. A ver, Elizabeth. Adelante. Así es, Luis, Raúl, estamos a las afueras de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y como dimos a conocer, ustedes lo comentaban exactamente sobre la demanda que pone Alejandro Fernández y sus abogados en contra de Luis Miguel por esta gira que se comenzó desde octubre de 2015. Se negoció, se firmó. Obviamente, Alejandro Fernández apartó, dejó muchas fechas bloqueadas, que no vendió a otros empresarios por estar en espera de esta confirmación. Se dio el adelanto, como ustedes bien lo dicen, y ha pasado año y medio, y que también, además, han estado anunciando a todos sus seguidores y hemos estado en espera de esto. Alejandro Fernández decide poner una denuncia penal en este caso en contra de Luis Miguel. Hoy la cita estaba pactada para las 12 del día, y aunque sabíamos que ni Luis Miguel ni sus abogados vendrían, ya que tienen oportunidad hasta el tercer citatorio de hacerlo, me imagino que en este inter ellos están poniendo un amparo. Sin embargo, el abogado de Alejandro Fernández sí se presentó y vamos a ver lo que nos dijo sobre lo que los orilló a llegar a estos niveles y demandar a Luis Miguel. Veamos. Lo que nosotros hicimos fue denunciar hechos que consideramos presumiblemente delictivos y que hechos que tienen que ver con lo que ustedes ya saben de la gira que no se llevó a cabo. Muchos meses se estuvieron en pláticas para resolver este conflicto, esta situación. Debo decirles que el señor Alejandro Fernández y todo su equipo, por supuesto que lo que les interesa es quedar bien con su gente, con su México. Como ustedes saben, él siempre ha sido un cantante que ha correspondido, que ha cumplido, y esa es la idea de que esto se esclarezca ante las autoridades. Eventualmente, si esto llega a judicializarse, sin duda tendrán que presentarse. ¿Pero si llegan a un acuerdo? El asunto se termina, así es. El asunto se termina, sin duda. Antes de que lleguen aquí, ambos podrían llegar a un acuerdo. Así es, es correcto. ¿Y eso sería regresando el dinero que se adelantó? Sí, así es. Si argumentara tema de salud, ¿qué sucedería en este caso? Porque sabemos de la enfermedad que padece Luis Miguel. Pues si es un tema de salud, para la cita, completamente viable. ¿Sí? Pero para la gira. No, para la gira es un tema que tendremos que dejar que lo califique la autoridad. Ahora, como veíamos, se espera, Lili y Raúl, yo platicaba con el abogado un poquito después de estas entrevistas, ellos esperan que no se llegue al momento en que tengan que verse aquí en los juzgados, Luis Miguel y Alejandro Fernández, y que antes de esa fecha puedan llegar a un arreglo. El arreglo sería devolver el dinero que se dio de adelanto, que aproximadamente son poco menos de 5 millones de dólares, y terminar ahí la situación, ¿no? De no ser así, entonces, tendrían que presentarse ambos cantantes aquí ante las autoridades. Bueno, acá, Elizabeth, ¿esto quiere decir que esta gira nunca se va a realizar? Aparentemente no, Raúl, eso le preguntábamos al abogado, si a lo mejor Luis Miguel se acercara y quisiera retomar la negociación, sin embargo, aparentemente ellos ya no están en espera de esto, porque nos decían, ya Alejandro bloqueó muchas fechas, perdió muchas fechas, eso obviamente se traduce en pérdida de dinero, y durante año y medio estuvieron esperando las confirmaciones, no se dio, ellos definitivamente lo que quieren es únicamente que se les devuelva el adelanto, pero aparentemente ya no están en disposición de esperar a que Luis Miguel confirme estas fechas y esta gira, ¿no? Pero, se dice que Luis Miguel está enfermo, Raúl, y obviamente, Eli, pero es que se dice que él está enfermo, y obviamente no es que él se está presentando, Luis Miguel no se está presentando, no está haciendo nada en los últimos cuantos meses, porque ahora me pongo a pensar, esto está negociándose desde octubre de 2015, ha pasado un año y cuatro meses ya, si es por problemas de salud legalmente, ¿qué tuviera que hacer? No sé lo que no son las leyes. Hay un seguro que a lo mejor... Si es por problemas de salud, me imagino que no lo tiene que hacer, el problema, Lili, que hay aquí es que, si verdad, en este contrato se cumplieron todo lo que Luis Miguel había puesto, consiguieron los sponsors que necesitaban, le pagaron a Luis Miguel todo el adelanto que él necesitaba, hay que ver las dos caras de esta historia, porque si fue así, obviamente, se tiene que presentar, a no ser que tenga un problema de salud, pero ¿qué pasa si no se cumplieron? No, y si tiene problemas de salud, tiene que devolver el dinero. Exactamente, claro, lo tiene que devolver, pero ¿qué pasa si no se cumplieron todos los requisitos del contrato? También va a tener que devolver el dinero. Claro, claro. Bueno, les deseamos fuerte. Gracias, Elizabeth. Ahora, hablamos sobre... Sí, dime, dime. Compañeros, hablamos sobre este tema con el abogado, precisamente, y lo que me decían era, nos sentamos durante muchos meses, hubo muchas negociaciones, tanto de Luis Miguel directamente con Alejandro, como de la gente que los rodea y los maneja, y no se pudo llegar a un acuerdo. O sea, si Luis Miguel estuviera enfermo, y ese fuera el problema, lo hubiera dicho meses atrás o hace un año, y hubieran podido llegar a un arreglo. Ya estando la situación ante las autoridades, pues yo creo que los abogados de Alejandro, por lo menos, están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Gracias, compañera, gracias, muchas gracias. Y es de entender, Raúl, son casi un poquito más de 5 millones de dólares. ¡Gracias!